Ok chicos, antes de empezar el video, estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video y bueno suscriptores, ¿y tú cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo obtener 3000 pavos totalmente gratis, totalmente legit no fake, no chances y la verdad es que no sé cuándo haya subido este video pero en uno de los videos que voy a subir o que ya subí les comentaba de una página muy muy sencilla, muy muy fácil y bueno, quiero hablar un poco de ella no me están haciendo, no me están pagando como esta promoción ni nada pero yo la veo y se me hace de las más confiables porque de repente te sacan uno de, ah, un skin de un pirata qué chingados, ¿cuál pirata? en su vida va a haber un pirata en Fortnite bueno, a lo mejor sí, pero no esta temporada y el tema es que esta página y este Twitter saca noticias totalmente legit totalmente, bueno no, no diríamos totalmente legit son filtraciones que a lo mejor tienen un 90% de fiabilidad y como les digo muy 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 buena página de hecho ahorita están haciendo un torneo y por lo que estuve leyendo más o menos ahí informándome pues es un torneo con básicamente equipos muy muy buenos muy digamos clubes y pues gente que sabe jugarle y la verdad quiero hacerte una propuesta si tú sabes jugar muy muy bien así de que eres la pilinga parada en jugando Fortnite déjame un comentario o sea, simplemente quiero que me dejes un comentario de tu Gamertag y en qué plataforma juegas y más o menos yo estaré checando ahí porque quiero a lo mejor ya suena mucho, ¿no? pero a lo mejor invitarte a este torneo y intentar juntar un equipo vamos a ver si se hace si no, no pero en verdad este torneo se ve muy muy bueno y como les digo no me hicieron nada de promo ni nada así pero la verdad es que es algo muy muy bueno que me gustaría intentar, ¿no? innovar un poco yo hace mucho tiempo tuve un clan de sniping de Call of Duty y todo eso y la verdad es que hace pocos días estuve viendo videos antiguos y me dio mucha ilusión vaya volver a esto de clanes y todo eso así que vamos a intentarlo si no se hace ni modo hay cosas que hay que dejarlas morir pero si se hace y todo eso por ahí tengo un canal de más de mil suscriptores y todo eso que era precisamente The Need y no se a lo mejor puede que jale puede que no pero bueno vamos al tema del video al tema central que es conseguir estos 3000 pavos y básicamente es que esta página está haciendo un sorteo un sorteo que es muy muy fácil es simplemente darle retweet a una página y como no es tan conocida hay mucha probabilidad de que te toque aparte de que son tres ganadores los que se van a llevar los 3000 pavos entonces mira ahora si que si participas y ganas ponme una mención comenten este video porque la verdad va a ser muy muy no se me haría ilusión saber que de este video alguien se ganó 3000 pavos o que alguien entró a un torneo super elite y como te digo lo del torneo y lo del equipo pues vamos a ver ahí que se hace porque la verdad suena divertido esto del del torneo pero bueno este video fue un poco corto porque la verdad es que ahorita con la quinta temporada las nuevas skins no se si este video ya se subió cuando salió la nueva skin pero así que bueno espero que te haya gustado like for the subscribe y yo soy Luis Carlos desde aquí tomo un saludo y nos vemos en otra adiós no 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 sí no ¡Suscríbete!